La C.H. no es la materia, o sea que participé en el programa, ¿verdad? Pero esa es la lista, es marcarnos ya el ritme de un tema que conoció un tesoro, ¿verdad? Muchachito, un poco de infierno. Un día soñando y un sueño soñé, estaba soñando contigo. Soñé con hacerte el amor y soñé, porque no estaba dormido. Soñé con sueño, que fue dejado, dejado. Un cuerpo, un cuerpo, que todo lo de tu pecho quiera venir. Un día soñado, recuerdo. ¡Ojalá! 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 Ojalá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!